Y así por acá Esta semana en What's Noon les traemos las nuevas películas que salen en cartelera En Box Office Top 5 les traeremos las 5 películas más taquilleras En los Blu-ray releases, la G le estará dando los Blu-rays que salen para que los compren o los alquilen Tenemos una crítica semanal desde New York de una película que está en cartelera Y Patricia nos hablará de una de las películas favoritas de ella Vamos allá Aquí está la G de On The Reels Y en el What's Noon de esta semana tenemos 3 excelentes películas La primera, Save Una película de acción que no te puedes perder Segunda, Five-Year Engagement Una película de comedia para que vayas ahí tres días un ratito ahí en el cine Y finalizando una película animada que se llama Pirates, Band of Misfits Algo diferente para que vayas esta semana en el cine Y yo para acá, esta semana en el What's Noon les voy a hablar de Pirates, Band of Misfits Esto es una película animada Es una comedia Trata sobre este pirata que está entrando a esta competencia De piratas Pero que pasa Él es el más inepto No sirve para nada Es la saoría de todos los piratas Es una película muy graciosa Vemos que la trama se vuelve mucho más graciosa todavía Esta es una película que yo estoy bien interesado en ir a ver Y les traeré una crítica Nos vemos la próxima semana Aquí está la gente de Under Wheels y esta semana les voy a hablar de Five-Year Engagement Esto es una comedia que protagoniza Jason Sewell y Amy Goodwin ¿Y de qué se trata? Pues se trata de esta comedia que tiene una relación como mismo lo dice Y están engaged por cinco años Pero el título no nos lo dice todo No podemos quedar en las situaciones científicas ni hacer nada ¿Verdad? Pero sigue Es como que nos queda los sub y baja De una relación durante todo este tiempo Porque siguen retrasando de casarse Y pasamos un montón de cosas super fun Como una que deben haber visto en el trailer Que es que se muere O sea, imagínate qué trágico es eso Que tu abuela quiera verte casarte y se muere el día antes de que tú te vayas Si tú te imaginas eso, yo lo puse más trágico Anyways, les recomiendo que vayan a esta película con su pareja o con su familia Para que se llevan un ratito con esta nueva comedia Nos vemos la próxima semana Y así por acá Esta semana en el Watchtune nos vengo a hablar de Safe Safe es otra película de Jason Statham ¿Qué hace? Lo mismo de siempre Mucho carro, mucha pelea, mucha pistola Esta vez, la trama es que él está rescatando a una niña que tiene un número en la cabeza Que la mafia china necesita Esta película es más de lo mismo Prueba acción Estaremos viendo esta película y les traeremos una crítica Nos vemos la próxima semana Bienvenidos al Box Office Top 5 Un oficial Esta semana, número uno, te vemos a Lucky One Para que lleves a la gatita, ya la llevaste Claro Número dos, te vemos a The Cabin in the Woods Mano, no la he visto, pero dicen que está bien buena, así que... Yo solo espero que me impresione Número tres, te vemos a American Reunion Reunion La vi, excelente película Una comedia muy chévere, déjame decirte Me imagino Número cuatro, te vemos a Chimpanzi La historia de mi vida, tiene que estar ahí, hello Claro, todo es por ti Número cinco, te vemos a Los Condenados Los Condenados, película puertorriqueña Más le vale que el Puerto Rico la apoya, así que por eso es que está ahí Vamos a seguir apoyándola, vayan a verla Con esto concluimos este segmento Nos vemos la próxima semana Buenas, aquí está la G de On The Wheels nuevamente Y esta semana en los Blu-rays Primeramente quisiera disculparme con ustedes Porque me confundí y les dije la semana pasada Los que se supone que salieron esta semana Y esta semana les voy a dar los que salen la semana pasada Para que caigamos ahí otra vez en track Así que discúlpenme nuevamente Pero tenemos dos películas que ya salieron Están bien buenas y deberían ir a alquilarlas La primera es Mission Impossible Ghost Protocol La última entrega, donde Tom Cruise vuelve a ser De la gente famoso que a todo el mundo nos gusta Vayan a verla Segunda película, un indie film llamado Chain Donde sale Michael Fassbender El famoso magneto de X-Men First Class Déjenme decirle que yo la vi en Fine Arts Y pues, es una película donde este hombre Tiene muchos problemas sexuales En donde todo el tiempo Quiere tener sexo, sexo, sexo Y todo lo que vas a ver es Sexo, sexo, sexo Y algo más Así que mejor vela para que vea alquilarla Bueno, eso ha sido toda esta semana Nuevamente disculpen el error De haber dado la información errónea Pero ya caímos en traga Así que nos vemos la próxima semana Saludos mi gente, este de aquí desde Nueva York Y esta semana les traigo la crítica de The Cabin in the Woods Esta película fue escrita y producida por Josh Wendel Quien próximamente va a estar haciendo The Avengers ¿Qué puedo decir sobre esta película? Bueno, es totalmente original Compe con todo estereotipo de una película de horror Créanme, yo no lo creía cuando me dijeron Vete a verla Yo pensaba que era más de lo mismo Vete al cine a verla Y salí totalmente satisfecho Con la originalidad y creatividad de esta película Así que yo les recomiendo Bebe Si no hay nada que ver Vayan a ver The Cabin in the Woods Es porque les aseguro Que van a entender Si son amantes de la película de horror Van a entender los clichés Y el porqué de esos clichés Y van a ver la creatividad De este director joven Que hizo esta película Así que yo En mi opinión Le voy a dar 5 rieves A The Cabin in the Woods Así que No lo jen de verla Chequeamos a la próxima Hola, mi nombre es Patricia Y yo les voy a estar hablando Sobre Blue Valentine Esta película es protagonizada Por Ryan Gosling Y Michelle Williams Y trata sobre este matrimonio Que está enfrentando problemas Y la trama comienza Cuando estos empiezan a buscar Una alternativa Para poder salvar el mismo Esta película a mi me encanta Porque las actuaciones son muy buenas Y la historia está muy bien contada La misma cuenta con flashbacks Que nos enseñan Cómo fue que comenzó el romance Entre ambos Si les gustan los tramas románticos Se las recomiendo Así que vayan a verla Hemos llegado al final De otro excelente episodio De On the Reels Recuerden seguirnos Por Facebook Twitter Suscribirse a nuestra página En Youtube Y añadirlos por Google Plus Si no han visto el episodio anterior Vayan a verlo Gracias por sintonizar Y los espero la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!